Mañana hacemos nuestra presentación del año, terminamos la etapa esta, entonces queremos mostrar todo lo que estuvimos trabajando, con este clima feo que hemos tenido, todo el año prácticamente nos han faltado, salvo este último tiempo que a todos nos agarró la alergia, el resfrío, la gripe, pero bueno, ahora estamos todos... ¿Prestos al último ensayo entonces? Sí, sí, sí. Bueno, y contanos un poco qué están preparando, qué nos van a presentar en esta muestra. Mira, mañana el repertorio que tenemos en general es popular y folclore, pero además vamos a, aparte del taller de coro, digamos, el coro Voces del Piltri, vamos a hacer la presentación del taller de folclore, se viene la tercera, entonces los dos juntos como lo hicimos el año pasado. Bueno, ¿y dónde va a ser esta presentación? ¿A qué hora? Mañana en la Casa del Bicentenario, a las 21 horas, tenemos previsto, bueno, hacer nuestra presentación y mostrar todo lo que estuvimos haciendo durante el año. Bueno, hay que retirar entradas previamente, me imagino. No, 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 digamos, algunos ya las han retirado porque son nuestros amigos, pero ahí no va a haber problema. Y si hay mucho público, ¿van a repetir? Ay, no sé, vamos a terminar muy agotados. No son varias las que cantamos. Digo, ¿puede ser que haya otra fecha entonces, si hay mucho público? No, va a ser esta nada más. Disculpen que se enteran recién, pero va a ser así. Bueno, entonces recordemos a la gente, ¿a qué hora, dónde y más o menos a qué hora llegar van a arrancar horario, me imagino? Sí, 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 vamos a tener unos minutos de tolerancia nada más, de decir empezamos poquito, pero no más de cinco minutos porque si no se nos atrasa, porque está el grupo de folclore, está un grupo que se desprende de este y está el coro, así que si no se nos va a hacer muy largo. Cuando los primeros rayitos del sol Me esconde en el verde del cipresal Se escuchará esta zamba, suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial Se escuchará esta zamba, suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial Cuando cante la diuca y la llorica también Todo será zamba, zamba natural Murmullo citrino, suave, suave, Y todo el paisaje también cantará Murmullo citrino, suave, suave, Y todo el paisaje también cantará Sanidad, suave, 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 Llegas con la aurora, unirte en el sol Volverás mañana, suave, suave, Y otra vez tendremos un canto de amor Volverás mañana, suave, suave, Y otra vez tendremos un canto de amor Y otra vez tendremos un canto de amor Gracias.